Hablo mucho de manera previa sobre un embarazo, incluso esto viene desde hace mucho tiempo, hubo mucha gente que dijo que yo me casaba porque estaba embarazada, entonces desde que me pidió matrimonio, mi ahora esposo, dijeron, ay, está embarazada. Luego cuando ya me casé dijeron, uy, se le ve la pancita, y yo decía, Dios mío, pero ¿dónde? Yo pequé, yo pequé, porque recuerdo que un día estuviste aquí en Calientitos y te vi gordita y te dije, dime la verdad. Sí, ahí yo ya estaba tomando vitaminas, suplementos, porque bueno, realmente nos preparamos mucho para la llegada de este bebé. ¿Fue planificado? ¿Te estabas cuidando o no? Claro, yo me cuidaba ya con un método anticonceptivo hace años, desde que tuve a mi hija, había mantenido ese método anticonceptivo, y Robert hace mucho que me había dicho que quería ser papá, y recuerdo tanto que para el Día de las Madres del año pasado, él me dio una carta donde me dijo que por la madre que era, y por la manera en la que él podía ver y palpar cómo amaba a mi hija, él estaba seguro de que quería que yo sea la madre de sus hijos. Y entonces, de verdad, yo creo que esa carta de mayo en el que él me dio ese detalle por el Día de las Madres, cuando él se arrodilló frente a mí, me pidió matrimonio, yo dije, sí, yo estoy segura de que quiero hacer una familia con él. Y ya cuando nos casamos, me dijo, bueno, ya. Y le dije, espérate un ratito. A ver, pero un ratito, un ratito, un ratito. Entonces, bueno, planeamos la luna de miel. ¿Cuánto tiempo ya tiene que llevarle casados? Tenemos en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. ¿Seis meses? Siete meses. Siete meses. Ok, entonces se pusieron de una tracatrá a ensayar y de ahí a trabajar, directo a lo que vinimos. Y sí, se especuló mucho también ya cuando me vi gordita, porque sí, estaba tomando suplementos, vitaminas, bueno, tenía 31, yo ahorita ya tengo 32, no estoy así como peladita, que digamos. Entonces, sí, sí tenía por ahí como, no sé, no era temor, pero quería estar enfocada con él en que íbamos a salir adelante con este embarazo que con la bendición de Dios tenemos salud, el bebé y yo. Así que se especuló mucho antes de que estuviera embarazada. Y bueno, desde el 2 de agosto ya recibimos la noticia, Robert y yo, de que sí estaba embarazada. ¿Cómo fue ese día en especial, María Fernanda? ¿Cuál fue la previa y cómo llegaste a ese día? Mira, la previa yo podría decirte que fue muy linda si hablo en torno a mi relación con mi esposo, pero hubo algo que a mí sí me detuvo a poder compartir esta noticia tan linda antes y es que cuando se empezó a especular sobre mi embarazo en el mes de julio, que todavía no estaba embarazada, en el mes de julio hubo muchos comentarios lindos, maravillosos, de gente que sabe que es una bendición la llegada de un hijo que Dios nos ha escogido para criarlo, para guiarlos y hay muchas otras personas que viven muy metidas en la cizaña, en el odio, en los malos deseos y no me voy a olvidar nunca de un comentario que me pusieron en Instagram que yo lo publiqué y eso que era el menos cizañoso, o sea, iba donde quería pero sin decirlo. Calladitas deberían llevar ese estado porque es muy delicado en comentarse a Dios porque nadie sabe, solo él, que me estaba deseando, que no sea un embarazo y hubo comentarios más fuertes como esta tal quiere hacer lo mismo que hizo tal persona de pantalla al decir que estaba embarazada y que lo perdió. Me pareció lo más desgarrador que he leído en redes sociales porque nadie sabe lo que siente una mujer con la pérdida de un bebé y que le dieron duro a ella en su momento y que ahora porque se está especulando sobre si estoy embarazada o no, la nombren otra vez y traigan otra vez el tema. Entonces me pareció terrible, dije, ¿saben qué? Voy a vivir mi embarazo tranquila, tengo suficientes achaques encima como para tener que soportar todavía más los comentarios de la gente, que pongan en tela de dudas que si yo estaba embarazada o no, que me parece tonto porque yo ya soy madre y creo que mediante mis redes sociales han podido ver la calidad de madre que soy. No soy la mejor, pero lo intento. Entonces yo amo a mi hija, he dicho mil veces que yo amo a los niños, amo a los niños, los amo a todos, me encantan los niños. Entonces yo soñaba con ser madre otra vez. Y qué lindo que se ha dado dentro de un matrimonio. Al principio solo lo sabíamos Robert, Alaya y yo. Y siempre me sorprendió mi hija porque nunca le dije que era un secreto porque obviamente los niños no deben guardar secretos. Simplemente le dije que esta noticia era nuestra, que era de papá gato, de mamá gato y de bebé gato, que pronto iba a ser una hermana mayor para el bebé que venía en camino. Y me dijo, sí, mami. Y ella estaba muy pendiente y muy pendiente del embarazo y con eso yo he sido feliz.